Diario La Prensa 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 es un medio de clase que nosotros tenemos con los padres de familia, con la comunidad y con toda la ciudadanía. Yo les felicito a ustedes la labor que desplega a lo largo de la provincia y especialmente con las instituciones educativas, y particularmente con las escuelas de Pirol. Y me agradezco en nombre de toda la comunidad Pirol y que sigan adelante con esta labor de colaboración con esta labor de educar también a la ciudadanía y a los padres de familia de la Cierta de Pirol. En la ciudad se realizan diferentes ferias y se pueden observar casas y edificios y hermosas. Como ustedes pueden ver en la parte de la ciudad, se pueden realizar diferentes excursiones, visitar el Parque Nacional Zangay, comprar las compras en Guano, o visitar las lagunas de Osogoche, Atizo y Colta. Aunque el tren ya no es un medio de transporte importante, hoy constituye una atracción turística única desde la estación de Río Bama. El tren parte a la vía más impresionante de Ferrocarril, a través de la avenida Los Volcanes, que termina arriba en la nariz del día. ¡Al presencia de ayer y a la mañana, donde el cóndor despliega sus alas! ¡Al presencia de ayer y a la mañana! ¡Ya no la pensar!